Digo el que estaba pero no creo que no creo que tengamos que meter la palabra enamoré Si eso pasa yo seguiré Y si eso pasa yo Yo seguiré que? Haciendo que? Yo seguiré Y si eso pasa yo seguiré Si yo también como un perro Si yo también Contigo aquí como un carro fiel no? Si eso pasa yo seguiré En un juego enamorando usted No, 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 no saqué buena moral Saquemos Yo soy como un perro fiel Tienes miedo de que te guste Que lo voy a hacer Y te hagan lo que sea No me choca el perro fiel A mi me gusta porque es un poco cínico Es como que decir Yo soy un perro pero uno fiel ¿Me entiendes? Yo soy un perro Eso está cabrón